de la mesa de concertación salarial. ¿Cómo es ese salario frente a otras naciones? Aquí en Telenteca Noticias se lo contamos. Un análisis realizado por expertos muestra que los 256 dólares que reciben los colombianos por el salario mínimo son inferiores al pago que reciben varios trabajadores latinoamericanos. Los chilenos reciben 457 dólares, en Ecuador son 400 dólares, en Bolivia 306, Uruguay 424, en Paraguay 320 y en Perú 258. Sin embargo, muy por debajo de países de la OCDE como España, que tiene fijado el salario mínimo interprofesional en 950 euros. Es importante cumplir con la tarea de reactivación de la demanda agregada en el proceso de recuperación económica, proceso en el cual va a ser clave el aumento del salario mínimo que va a jugar un papel determinante en ese proceso de salida de la recesión y la crisis económica para el país. No obstante, el ingreso mínimo de los colombianos es mayor al recibido por los trabajadores de Argentina, que reciben 249 dólares, Brasil 209, México 217 y Venezuela, cuyo mínimo es de un dólar con 14 centavos. Es también bastante bajo, más de la mitad de los países en América Latina tienen salarios muy superiores en dólares americanos. Esto a qué obedece? A que la tasa de cambio se ha devaluado en los últimos 10 años, casi un 100%, y como los salarios están en pesos y el peso pierde capacidad de compra frente al dólar. Es de anotar que en Colombia el salario mínimo que rige este 2020 es de 877 mil 803 pesos y el auxilio a transporte actual suma 102 mil 854.